Y vamos a una fita súper importante ¡Huala! Mira, todavía podemos tener otro niño más... ¡Huala! Esto es alucinante Elizabeth, te vengo a un bocadito, hija ¡Ay, me ha encantado comer pelando! ¡Hola, mi guay! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, ¿por qué presento yo este vídeo hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque es nuestra rutina De noche, real, tarde, noche, ¿vale? En nuestras vacaciones de verano Y vamos a una fita súper importante Y bueno, Daniela, mirad Por eso no presenta a ella Se está terminando de arreglar Que mirad lo guapísima que se está poniendo A ver, Daniela ¡Oh my God, Daniela, hija! ¿Con quién te va a encontrar? Bueno, bueno Está enamorada Bueno, pues lo dicho Yo ya estoy arregladita A Daniela le falta muy poquito ¿Ves? Se está maquillando un poquito Se tiene que poner los zapatos ¿Qué? ¿Los tiene ahí? ¿Pero no es el desorden? Que no lo tenemos todos Pero claro Es que una vacaciones no... Yo siempre lo tengo todo ordenadito Intento recoger todo Pero claro Y bueno A esta cita, ¿vale? A esta cena Porque es una cena súper importante Vamos y acompañada De mi hermana y su familia O sea, que vamos a ir Todos Por cierto, vamos a la cena Medieval, ¿vale? Y estamos en el hotel Robin Hood ¿Vale? De la cadena Magic Costa Blanca Y bueno, ya llevamos unos cuantos días aquí Nos hemos tirado por los toboganes Tenemos nuestra pulserita de un trato de incluido Que entra absolutamente todo Y estamos pasando unas vacaciones de ensueño Y hoy vamos a poner una guindita Iba a decir final Pero no es final final Porque todavía nos queda un par de días aquí Con una cena súper chula Medieval Que dicen que es increíble Que hay otros amigos nuestros youtubers Que la han probado y dicen Vais a alucinar Danielichi, ¿qué te queda? ¿Qué haces? No, ya no me dime Ah, que me está echando rímite Oiga, que guapa te vas a poner Bueno, te vas a poner algún collado A ver, te has hecho ahí no vea ¿No te ayudo? Ah, no Está bien, está bien Los bikinis allí colgados Es que esto es súper real, ¿vale? Y yo, ¿qué bolso me pongo? Tengo aquí dos bolsos Que tengo aquí todas mis ropitas Creo que me voy a poner esto A ver, ay, qué guapa Mira con esta look, qué guapa se ve Madre mía, Daniela Como te vea Ay, 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 ay Venga, ponte los zapatos A ver, a ver los zapatos de Daniela Me he hecho más colorete Es que no se me gustó No, está bien, ¿no? A ver ¡Wala! ¿Quién hay ahí? Oju Oju Oea Y a mi hermana Hola Ay, pero ¿esto qué? ¿Una princesa? Madre mía ¿Y esta otra? Sí, esta otra ¿Y esa otra? Madre mía, qué guapa chica Dispuesta Hola, Elizabeth Hombre, pues te digo una cosa, Raquel ¿Qué? Que vamos tarde Qué raro Por cierto, tienes el vestido de mi madre No, no Este no es el vestido de tu madre Este vestido mío que yo se lo presté a ella para ir a un bautizo Pero en realidad es mío No, porque mamá ¿Quieres de esto? No, mamá no Mamá no ha podido decir Tú que estás propia del vestido, Lisa Yo sí Vamos a terminar de ella así calarnos ¿Qué? Esta camiseta voy de estreno y me la regaló Yo Me la regalaron Valeria y Martina Pero la eligió Valeria para el día de las madres ¿Pero qué venía? ¿Con tres niñas colgadas? ¿Con los flecos? Sí, con tres niñas colgadas Mira, todavía podemos tener otro niño más para engancharlo aquí Bueno, que vamos a terminar de arreglarnos y ahora ya nos vemos Bueno, muy fuerte Vamos a entrar Mira, a ver los caballos Esto es Bip, Bip ¡Wala! Ya huele a caballo, ¿eh? Ya huele a caballo, sí Ah, claro, ¿tienes seleccionado con nombre? Claro Mira, Raqueto es de ese y preparar es chulo ¡Caballito! ¡Wala! Mira, cada uno tiene su casa Mira, hago... Claro, ahí están los nombres Mira, aquí se llama Careto 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 Lleva la careta, vos ¡Qué bonito! Careto Ahí te quiero lo siento Daniela, ¿te gusta? Sí Yo quiero lo siento ¡Qué bonito! ¿Qué bonito? Uy Mira, 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 mira ¿Qué puede tomar? Este color se llama Careto ¡Qué bonito! Está guapo, está guapo, ya ¡Caballazo, ya! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Mira, mira qué boca tiene Elizabeth, te vengo a un bocadito, hija ¡Ay, no! ¡Qué bonito! Mira este, qué bonito ¡Qué bonito es! Aquí es donde le gusta Aquí, aquí, aquí Y allí, si yo no sigo Cuidado que te cae un calentón ¡Cuidado! Bueno, chicas Ahora hace nada, ¿no? Y a ver el espectáculo ¡Qué guapo! Ahora ya los conocéis a todos, ¿eh? Así que cuando los veamos Dicimos este, no sé quién Claro, vamos diciendo los nombres de todos Bueno, pues venga, vámonos ya A cenar Bueno, pues ya estamos sentados Mira, las niñas están súper emocionadas Chicos Y bueno, Martina está obsesionada Porque dice que ella se va a pedir ¿Qué te vas a pedir tú? El ganado El caballo más rápido El caballo ganado Pero Martina Esto es una cena medieval Y ahora nos ponen la comida Como se la comían En la época medieval ¿No se lo sabía? Que hacer un espectáculo Con los caballos Toda la mañana caminando Y caminando Y el contador ahí ¿Qué te vas a pedir tú? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.